Exigen el cierre de la mayor planta siderúrgica de Europa. Se han encadenado. Una forma en la que los vecinos de la ciudad italiana de Tarento dicen hasta aquí hemos llegado. Durante 60 años, la fábrica de acero Ilva ha contaminado la ciudad. Las enfermedades relacionadas con las emisiones tóxicas han matado a unos 7.500 vecinos. En enero pasado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a Italia por no proteger a sus ciudadanos. Les tendría que dar vergüenza. Primero nos dieron trabajo. Luego le quitaron la vida a nuestros maridos y a nuestros hijos. Estamos perdiendo nuestros hogares, todo. El barrio de Tamburi se encuentra a pocos metros de la fábrica. Aquí el cáncer entre los niños es un 50% más frecuente que en cualquier otra parte de la región. Cuando los niños juegan fuera en Tamburi, tocan cosas que no deberían tocar. Yo me siento responsable de ellos porque he elegido vivir en este barrio. Hay plomo en la sangre de los niños. La mortalidad infantil es el 21% más alto que la media de Italia. Linfomas, leucemia, cáncer cerebral. Conozco familias enteras que han sido devastadas. Los niños aquí ven morir a sus tíos, a sus tías y a sus abuelos también a una edad temprana. A sus madres, a sus padres, a sus hermanos, a sus hermanas. En Taranto se vive bajo toque de queda sanitario, especialmente durante los llamados días de viento. Cuando sopla con fuerza y el riesgo de emisiones provenientes de la planta que ven detrás de mí es mayor. En estas condiciones, las autoridades les dicen que se queden en casa y cierren las ventanas. Lucia Chito ha vivido frente a la feria durante 52 años y no quiere rendirse. Sus dos hermanos, ambos trabajadores de la planta, tienen cáncer. Nos dicen que mantengamos nuestras puertas y ventanas cerradas. Nunca lo he hecho. Siempre las he tenido abiertas. Es imposible vivir encerrado en tu propia casa. El polvo está por todos lados. Nunca he dejado de trabajar para mantener limpia la casa. Mis uñas están destrozadas como enfermas. La ciudad de los dos mares ha pasado a ser la más contaminada de Europa. El Chernóbil italiano.